Esta canción que viene a continuación nos llega hasta el alma compadre y por eso vamos a brindar por eso vamos a pisear con todos ustedes porque esta canción es para todos ustedes para todos los adoloridos mi compadre Salucita de la Buena, visitantes del norte Dice así, suéltala mi hermano Ay corazón, ya no sufras ni te andes atormentando Sé que extrañas sus latidos igual extraño yo su cariño y jamás nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo y nos fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos y así donde ya nos decidimos salir era demasiado tarde No nos culpemos total, ya se fue nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver y va llegando al altar Por ahí dicen que los tragos y alcohol son eficaz para cualquier dolor Quizás yo no me olvidar de un calor, pero no mi corazón No se esperó mucho tiempo Y nos fuimos a buscarle No se esperó mucho tiempo 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 Y nos fuimos de pronto volver ¡Saludita a la abuela! Provisitantes del norte, compadre ¡Suscríbete al canal!